Hola a todos y bienvenidos a este segundo tutorial sobre Memento, donde vamos a explicar el buscador, cómo buscar y todo lo que es trabajar un poco con los marginales. Bueno, nosotros podemos hacer desde aquí una búsqueda, como hemos dicho, universal y buscarían todos los productos. Por ejemplo, podemos buscar por sanidad animal. Automáticamente, cuando escribimos, se nos activa el autocompletar y directamente damos a la lupa y buscamos. Lo interesante es que los resultados nos los agrupa por lo que encuentra sobre Memento, jurisprudencia, doctrina administrativa, legislación, artículos doctrina, etc. ¿Vale? Bueno, vamos a irnos para atrás y ahora vamos a hacer una búsqueda, pero en lugar de en todo, vamos a hacer una búsqueda en un Memento concreto, en Memento Andalucía. Hay que tener en cuenta que aunque esta fuente puede ser sobre todo de interés para los usuarios de jurídica o del área del derecho, sin embargo, pues podemos buscar, como podemos ver, pues aspectos interesantes que pueden estar relacionados también con un área científica. Pues, por ejemplo, podemos buscar sobre agricultura, ganadería, medio ambiente, etc. Por eso, bueno, el hacer este tutorial. Nosotros ahora, cuando ya estamos dentro de un Memento, normalmente, si no usamos el buscador universal, vamos a buscar por la tabla alfabética. ¿Vale? Entonces, en la tabla alfabética, pues nosotros buscaríamos, por ejemplo, un concepto. Vamos a buscar paraje natural. Y cuando lo localizamos, estos números que aparecen aquí son los marginales. ¿Vale? Entonces, los marginales normalmente resuelven los distintos problemas que queremos resolver buscando en esta base de datos. Y, bueno, nos puede llevar, pues, a una tabla, a un párrafo, etc. Bueno, una vez que nosotros estamos ya en el marginal, como estamos aquí, aquí tenemos otro buscador que es para buscar dentro del propio texto del marginal. ¿Vale? Yo puedo poner aquí diosfera, le doy hacia abajo y me va concretamente a la información dentro del texto. ¿Vale? Esto es para localizar, pues, mucho mejor. También es interesante saber, voy a recoger la tabla, que podemos buscar por número de marginal desde esta jetilla. Es decir, si nosotros conocemos el marginal, por ejemplo, yo sé que estoy interesado en el 80-50, voy a cerrar aquí, ¿vale? Que es el marisqueo. Entonces, pongo el número del marginal y ya, pues, me lleva a la información. ¿Vale? Y puedo, como vemos, pues, obtener muchísima información sobre, pues, el tema de todo lo que es la legislación, las normas que sobre este tema hay, además, en este caso, en Andalucía. ¿Vale? Dentro del marginal tenemos el lector, que es para leerlo mucho mejor en pantalla. ¿Vale? Incluso podemos ampliar aquí el tamaño de la letra. ¿Vale? Entonces, abrimos y cerramos el lector para leerlo mejor. Desde el marginal podemos trabajar y podemos imprimir, guardar, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos para imprimir. Y esta flechita de aquí es la que nos sirve para guardar. ¿Vale? Podemos enviar por e-mail o guardar como. Normalmente, cuando, bueno, cuando lo guarda, lo guarda como un archivo RTF, que es un archivo tipo texto y que, por lo tanto, se puede utilizar con Word. Bueno, hay también aquí una herramienta que se llama Conecta, que sirve para conectar la base de datos con el procesador de texto, de forma que podemos trabajar y traernos la información de esta base de datos al procesador. Vale. Bueno, vamos a hacer... Vamos a irnos ahora otra vez a la página de inicio y vamos a hacer algunas búsquedas más para que veamos otras formas de buscar. Bueno, podemos, por ejemplo, usar las comillas. ¿Vale? Y buscar directamente por la palabra antecomillada para que sea más exacta. También podemos aquí trabajar con los operadores booleanos que se ponen en minúscula y, pues, por ejemplo, podemos buscar actividades agrícolas o actividades ganaderas. Entonces, le damos a buscar y nos hace la recuperación. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, si quisiéramos, vamos a hacer otro tipo de búsqueda un poquito más compleja. Por ejemplo, vamos a poner aquí sanidad animal or veterinaria, paréntesis, not programas. Vale. Aquí lo que hemos hecho es usar un operador booleano entre paréntesis y aquí hemos aplicado el operador booleano de exclusión no. ¿Vale? Que lo que hace es que no queremos los programas. Es importante que sepamos que los operadores booleanos, cuando van, actúan con... Este que está aquí, el NOT, actuaría junto con el conjunto que viene inmediatamente antes. ¿Vale? Bueno, pues, podríamos darle a buscar. Y, bueno, aquí, pues, recuperaríamos los resultados. Fijaros que aquí, por ejemplo, en Andalucía, que es el memento que nosotros, pues, estamos interesados, pues, recupera 15. Podemos fijaros aquí, que es interesante, pues, afirmar por término, por ejemplo, y quedarnos solo con transporte de animales. Bueno, bueno, ya creo que lo único que me da es que tengamos en cuenta cuando... Cuando, voy a darle aquí a inicio, cuando hagamos una búsqueda, cuando hagamos una búsqueda, si en el memento, pues, vemos que hay una bolita azul turquesa, entonces nos indicaría que ese marginal ha sido actualizado por reescritura. ¿Vale? Entonces, están incorporadas las actualizaciones. Y ya para finalizar, simplemente comentar que en el caso de que vayáis a utilizar esta información que os proporciona los mementos para trabajos académicos, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, para citar la información obtenida en los mementos, utilizaríamos el nombre o título del memento práctico en cuestión. ¿Vale? Bueno, pues, esto ha sido todo y espero que os animéis a utilizar esta base de datos, que realmente es muy interesante. Un cordial saludo de Delcai, Antonio de Ulloa.